Hola, espero que estén muy bien. Y hoy nos vamos a preparar un rico pantera rosa frozen. Y para ello vamos a utilizar 250 ml de cubitos de hielo o de hielo picado, 60 ml de granadina, 60 ml de ron blanco, 60 ml de una leche evaporada, 30 ml de jugo de piña y 30 ml de jarabe de azúcar. Así es que, empecemos. Y bien, en un recipiente o en el vaso de una licuadora, agregamos el hielo. Aquí se va. Esto por acá. Los 60 ml de la crema de leche. ¡Ah, no! ¿Qué crema de leche? Leche evaporada. No, pues mira. Es en lo que estoy pensando. Los 60 ml de la granadina. Aquí se va. Esto por acá que no moleste. Los 60 ml de ron blanco. Listo. Los 30 ml del jarabe de azúcar. Y por último, los 30 ml del jugo de piña. Aquí se va. Listo. Y esto ahora simplemente lo vamos a triturar. Pues muy bien. Vamos para allá. Y lo tenemos listo. Así es que ahora vamos a servirlo. Y bien, ahora en una copa huracán o en un vaso largo, lo servimos. Nos ayudamos con una cucharita porque vean cómo nos quedó. ¿Qué pintas hay? Rosita, rosita. Y listo. Ahora sí vamos a servirlo. Y tenemos listo nuestra pantera rosa frozen. Una bebida sumamente fácil de preparar. Y la verdad que nos queda chulísima. Vamos a decorarla con los... Con las gominolas. Y también le vamos a colocar una sombrillita ahí. Para que se vea más chulita. Y ahora sí, lo tenemos listo. La verdad que no. Nos quedó chulísimo. Bien, espero que les guste. Que lo prueben. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!